Partido, Royal Tiger en la delantera, segundo llamada al este, está a corta distancia, pasa a la delantera, segundo Royal Tiger, tercero feliz de luchar, cuarto Fito Paez, quinto canto del agua en la curva de los 900, sexto Dorkey, en la séptima ubicación Bohemia Mia, octavo tren de pulsos, penúltimo Chipoletti, último lejos Lito, girando la curva y van a entrar a tierra derecha. Por el centro, a corta distancia, Fito Paez, pasa a la delantera, segundo canto del agua, tercero más abierta, Dorkey, cuarto de llamada de alerta, quinto por el lado interior, Royal Tiger, en los 400, llamada de alerta nuevamente al primer lugar, segundo Royal Tiger, está a corta distancia, tercero canto del agua, cuarto Dorkey, quinto por fuera, Bohemia Mia, 200 metros finales, y Royal Tiger aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, segundo llamada de alerta, tercero Dorkey, cuarto se ubica Chipoletti, mantiene fácil el primer lugar, Royal Tiger, siete cuerpos de ventaja, gana Royal Tiger, segundo llamada de alerta, tercero Chipoletti, cuarto Dorkey, quinto feliz de luchar, después viene el canto del agua, Bohemia Mia, Lito, Fito Paez, la última ubicación, tren de pulsos. Y el canto del agua, tercero más abierta, tercero más abierta, Dorkey, cuarto de llamada de alerta, quinto por el lado interior, Royal Tiger, en los 400, llamada de alerta nuevamente al primer lugar, segundo Royal Tiger, está a corta distancia, tercero canto del agua, cuarto Dorkey, quinto por fuera, Bohemia Mia, 200 metros finales, y Royal Tiger aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, segundo llamada de alerta, tercero Dorkey, cuarto se ubica Chipoletti, mantiene fácil el primer lugar, Royal Tiger, siete cuerpos de ventaja, gana Royal Tiger, segundo llamada de alerta, tercero Chipoletti, cuarto Dorkey, quinto feliz de luchar, después viene el canto del agua, Bohemia Mia, Lito, Fito Paez, la última ubicación, tren de pulsos.